Yo mi pro Yo mi pro Yo mi pro Soy electro negativo Pecados y perrados Arrastran bajo mi bien Mi hambre violenta Exigen ser alimentados Quizás no me miran de Quizás soy vencible Quizás estamos locos Pero soy el electro negativo Quizás soy mi miran de Quizás soy mi destino Quizás estamos locos Pero soy el electro negativo Déjame meter la mano Y arrancar tu vibrante Es vivir y tú Déjame, déjame Olvida profunda Y te sacan los deliciosos Tu mentú Eres la solución a mis problemas La respuesta a mis preguntas Electro negativo Electro negativo Electro negativo Soy el electro negativo Versos de calor se están Rascando en mi alma No tengo más remedio No tengo más remedio Que escuchar A ellos no Quizás soy venirante Quizás soy ilimensible Quizás estamos locos Pero soy el electro negativo Quizás soy el miran de Quizás soy ilimensible Y quizás estamos locos Pero soy el electro negativo Déjame meter la mano Y arrancar tu vibrante Es vivir y tú Déjame, déjame Olvida profunda Y te sacan los deliciosos Tu mentú Eres la solución a mis problemas La respuesta a mis preguntas Electro negativo ¿Dónde? ¿Dónde? Se muestran si yo soy electro negativo La solución a mis problemas La respuesta a mis preguntas ¿Qué estás haciendo? ¿Estás huyendo de mí? ¿Por qué? La cura para mi enfermedad Es la luz de mi oscuridad Tu alma me mantendrá joven y vivo ¿Por qué no dará a mí? Déjame meter la mano y arrancar tu vibrante espíritu Déjame, déjame mordir a profundar y te sacan los deliciosos Tú bien, tú eres la solución a mis problemas La respuesta a mis preguntas El lucho me daquilo, nuestro lucho me daquilo El lucho me daquilo, nuestro lucho me daquilo Soy electrolinativo